Hola amigos, soy Miss Ana y esta semana te traigo el poema La Casa. La casa. La casa tiene ventanas azules. La casa tiene una puerta marrón. La casa tiene ladrillos rojos. La casa tiene una chimenea verde. Así es mi casa. Ahora, repite después de mí, por favor. La casa. La casa tiene ventanas azules. La casa tiene una puerta marrón. La casa tiene ladrillos rojos. La casa tiene una chimenea verde. Así es mi casa. Muy bien, espero que lo disfrutes y que lo repases toda la semana. El poema de la semana. La casa. Adiós.